Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? En este vídeo vamos a hablar de cómo crear tensión narrativa y mantenerla a lo largo de la historia. Para lograr que nuestros lectores nos suelten nuestro libro y conseguir ese preciado un capítulo más mientras están leyendo, tenemos que crear tensión narrativa. Al margen del tipo de historia y de género que estemos trabajando. En la mayoría de los casos la tensión narrativa se fundamenta en generar preguntas y posponer las respuestas. Lo que hace que el lector desee conocer esas respuestas y siga leyendo, siga avanzando en la historia para conseguirlas. Debemos jugar con la necesidad de saber del lector. Dicho esto, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos crear tensión narrativa? Y lo más importante, ¿cómo podemos mantener esa tensión narrativa durante toda la historia sin que decaiga? Hay varios métodos que los escritores usamos para hacerlo. Método número uno, pringa todo de suspense. El suspense es, para explicarlo rápido, la sensación de que algo va a pasar y de que va a pasar pronto. Pronto para que esto funcione debemos manejar un par de cosas. No adelantar acontecimientos a los lectores. Aunque queremos que todo suceda ya y llegar a ese momento de hype escritoril, debemos aguantarnos las ganas e ir dosificando los tiempos en la historia. No le cuentes antes de tiempo al lector nada que frustre tu esfuerzo por mantenerlo intrigado. Y otra cosita, dejar preguntas sin respuesta. Lo clásico es que al final de la novela todas las preguntas que se han ido generando obtengan una respuesta. Pero durante la narración, tú como escritor, puedes ir jugando con ello. Puedes responder a una cosa, darle pistas verdaderas o falsas sobre lo que puede pasar a continuación e ir generando nuevas preguntas. Dependiendo de lo que pretendáis con vuestra historia, estas preguntas pueden ser respondidas poco a poco a lo largo de la historia o solo al final. Incluso hay algunas novelas que ni siquiera responden a la pregunta central. Y dejan que el lector decida por sí mismo cuál es el final. ¿Algunas formas rápidas de generar suspense? Pon en peligro la vida del protagonista. Pon en peligro la vida de otro personaje que tenga un valor para el lector. Genera la expectativa de que algo puede terminar de forma violenta. Introduce un arma en la escena y genera la sensación de confrontación máxima entre varios de los personajes. Esto hace que el lector tenga la sensación de que alguien podría resultar herido o incluso morir. Llevándonos a los anteriores puntos que he citado. O también se puede introducir una entidad normalmente sobrenatural y desconocida que va dominando la situación y que en cualquier momento puede atacar a los personajes. Esto es un buen sustituto de las armas y se suele trabajar mucho en el género de terror. 2. Oculta la información al lector. El ocultar información al lector es la mejor forma de intrigar al lector. Y si está intrigado querrá saber más. Porque ya sabéis que la curiosidad mató al gato. Todas las historias ocultan algún tipo de información. Para que esta información despierte expectativas en el lector, deberá ser relevante e importante para el transcurso de la acción dramática. Esta información deberéis darla a conocer en la historia progresivamente. A través de indicios, de respuestas y de nuevas preguntas. Esto lo hemos explicado con el suspense antes. La intriga y el suspense van de la mano. Y directamente también esto enlaza con el tipo de narrador que hayamos usado para contar nuestra historia. Si aún no tenéis claro los tipos de narradores que podéis usar, os lo expliqué con ejemplos en este vídeo que os dejo por aquí. Como decía, elegir un punto de vista o narrador es fundamental a la hora de manejar los mecanismos de ocultación. Si usamos un narrador interno en primera persona, desde el yo, no tiene lógica esconder algo que él, como persona, ya ha vivido o ya sabe. Imaginemos que ha cometido un asesinato. El narrador podrá ocultar esta información durante algunas páginas, pero no mucho más. Si lo hacemos, el lector puede extraer la idea de que algo le ha sido ocultado deliberadamente, aposta, de un modo falso y artero. Y esto puede llevarle a tener la sensación de que el autor no ha sabido manejar la historia al sentir esa manipulación. O sea, el lector no debe sentir que lo estáis manipulando, aunque en cierto modo le estáis dando la información que queréis. Pero él debe sentir que todo fluye con normalidad, que no le estáis guardando algo súper vital desde el principio y súper obvio, algo que el personaje debería saber, porque entonces se va a sentir como engañado. Las estrategias para generar tensión mediante la ocultación se dividen en dos grandes grupos. Cuando el lector es el que sabe más que los propios personajes, en este caso la tensión se genera del propio lector hacia el personaje, por superioridad o omnisciencia con respecto a la situación dramática, o cuando el lector sabe menos que los personajes. Aquí es cuando se echa mano de la intriga. En este caso la tensión se genera en dirección del personaje al lector, mediante la ocultación de algún tipo de información relevante para el lector. Este tipo de ocultación es la que suelen usar las novelas policíacas y de misterio. 3. Mete algo de pulsión sexual. En el lenguaje del cine y en el de la creación de guiones, a esto se le suele llamar tensión sexual no resuelta. En las novelas existe algo muy parecido, que se llama pulsión sexual. Muchos de los grandes clásicos de la literatura juegan con ella. Gran parte se asienta sobre las relaciones de seducción, de acercamiento y de ruptura, de flirteo y de consumación. Por ejemplo, el orgullo y prejuicio de Jane Austen, el amante de Lady Chatterley de D. H. Lawrence, Madame Bovary de Flaubert, Anna Karenina de Leon Tolstoy, o el retrato de una dama de Henry James. Hoy día los lectores siguen sintiendo, al igual que hace tiempo, esa pulsión por las relaciones amorosas no consumadas, que se retardan o que durante páginas figuran en calidad de expectativa. En todas ellas es necesario barajar constantemente las dos alternativas, el amor conseguido o el amor frustrado. En el momento en que una de ellas se perfila por encima de la otra, de forma muy clara, la tensión sexual desaparece. En estas historias, el clímax se produce cuando, después de una aproximación progresiva que hace vislumbrar una relación, se produce una ruptura definitiva, que provoca el desenlace, que muchas veces consiste en una última y definitiva unión. No siempre es así, y tiene muchísimas variables. Por ejemplo, en Sentido y sensibilidad de Jane Austen, la trama que vive Marian. Lo importante es hacer notar que cuanto mayor es la disimetría entre los dos caracteres, de los personajes que van a poder o no compartir esa relación, generar esa expectativa de relación, mayor van a ser las expectativas sobre ese posible final. Y otra cosa, que dos personajes compartan historia, no significa que eso vaya a generar en la gente la expectativa de que vaya a haber esa pulsión sexual. Esto no siempre ocurre. Hay veces que presentamos una historia en la que hay dos personajes, queremos que se enamoren, pero no tienen nada de química dentro de la historia. Y sin embargo, al leer la historia, hay algo por detrás, algún tercer personaje, que sí cree esa pulsión sexual con alguno de los dos protagonistas. Esto hay que medirlo bastante bien como escritores. Tenemos que crear esa suficiente atracción. No vale decir, menganito y fulanita se vieron y se gustaron. No. Tienes que crear esa sensación, como hacen todos estos grandes maestros. Y aquí es cuando yo os recomiendo, si no lo habéis hecho todavía, y aunque no os atraiga mucho ese género, leer, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, porque lo hace muy bien, lo trabaja muy bien, esa tensión, ese sí, no, sí, te odio, no te odio, me estás gustando porque eres buena persona, pero me has hecho algo terrible, no te lo puedo perdonar. Lo trabaja muy bien. Así que yo os lo recomiendo, que si aún no lo habéis leído, leerlo. Y por último decir que este tipo de tensión dramática se fundamenta en mecanismos de carácter primario. Es decir, que si nuestro personaje tiene como 100 años, por ejemplo, o está terrible y gravemente enfermo, esta estrategia, que obviamente está muy vinculada a un deseo, una atracción sexual, aunque no haya sexo en la historia, ojo, pues no va a funcionar, porque obviamente alguien terriblemente enfermo, seguramente lo último de lo que tenga ganas es de tener esa relación con alguien, o un anciano, una persona de 100 años, pues tampoco estará pensando ya en esas cosas. Por eso no va a funcionar, porque estas circunstancias, de mayor peso, van a desactivar esa posible pulsión sexual. Y esto va a hacer que, como escritores, debáis replantearos el enfoque de la historia, replantearos cómo vais a volver a enfocarlo. Y aquí volvemos al tema de siempre, que siempre digo, la justificación. Esto, de que no se puede hacer si el personaje tiene 100 años, o si está gravemente enfermo, o las circunstancias, como dije en el anterior vídeo, yo y mis circunstancias de los personajes, esto queda un poquito anulado, si le dais una justificación, y aquí la única justificación que yo encontraría, es que el personaje, por ejemplo, sea una entidad sobrenatural, que esté asociada a la lujuria, y a la sexualidad, como ciertos dioses, como ciertas figuras mitológicas, o como pueden ser los vampiros. Entonces, si tendría lógica, que aunque tenga 100 años el personaje, pues siga teniéndose al líbido, porque está asociado, por mitología, por creencias culturales, a eso. Punto número 4. Haz que se acabe el tiempo. El tiempo siempre ha sido un instrumento de presión. Una de las estrategias más eficientes para generar tensión, es instalar en el corazón del texto, un reloj narrativo. Esto es, enmarcar la acción de los personajes, en un tiempo determinado. Por ejemplo, cuando en las historias nos encontramos que hay que desactivar una bomba, o un artefacto, y lo deben hacer en una cuenta atrás de X minutos, o X segundos. Coloca a tu personaje en una situación en la que el tiempo corre en su contra. Y no olvides especificar el tiempo que tiene para poder alcanzar eso. Dos horas, tres días, quince minutos, antes de la luna llena, antes del final de gradación, hasta las doce, o antes de que muera ese personaje que está ya casi en estado terminal. La tensión narrativa aumentará cuanto menos tiempo tengan para actuar los personajes. Y a esto también se le puede sumar algunos obstáculos entre los protagonistas y el objetivo a solucionar en ese tiempo. Imaginad que hay una gran boda. Está todo súper preparado, planificado, pero justo día de la boda, en ese mismo momento, la novia ya con el vestido puesto, y ya a punto de irse para la iglesia, porque ya todo supuestamente está preparado, la tarta sufre un accidente y se quedan sin tarta. Nadie concibe una boda sin la tarta y más si es una boda muy importante, como la que tenían planificado y todo eso. Hay que encontrar una tarta y hay que encontrarla ya, porque la boda se va a celebrar esta tarde. Así que deben encontrar una muy rápido. Pero sumando hándicaps, es que además, mientras todo el mundo, todos los invitados importantes y los novios están buscando por toda la ciudad pastelerías que les puedan hacer una tarta de similares características y salvar el tipo, ante este gran evento, pues el novio sufre un atropello muy tonto, pero le tienen que llevar al hospital. Conclusión, vamos sumando hándicaps ya no solo en la tarta, sino que también tenemos al novio herido y ya no van a llegar a tiempo a la boda y el estrés aumenta la tensión también. Estos tipos de tensiones las podéis meter en cualquier historia. La táctica esta del reloj narrativo la usa muy bien Dan Brown en su libro Ángeles y Demonios. Por si queréis echarle un vistazo, la usa de forma bastante acertada. Y además, si lo que deben resolver los personajes puede causar algún daño si no es resuelto, no solo despierta las expectativas violentas de las que ya os hablé en los primeros dos puntos, sino que además le da una cierta sensación de inmediatez, de desenlace. Algo que no tiene por qué ser cierto, pero que al lector le suele generar esa sensación de que ya, ya se va a acabar, ya va a ser el final de la historia, ya, aunque luego puede que no sea así, que pasen otras cosas. De esta forma, usando este recurso, también se puede decir que el tiempo pasa a ser casi un personaje más dentro de la historia, al que conviene regresar cada cierto poco tiempo para generar esa tensión ni irla manteniendo. Punto número 5. Abraza la ambigüedad narrativa. Al decir ambigüedad narrativa, nos referimos a todos aquellos interrogantes que tienen que ver con la interpretación del texto. Esto es cuando el lector no sabe exactamente si lo que está sucediendo en la historia es por una causa o por otra. Si es real o no lo es. Por ejemplo, una casa en la que están sucediendo cosas no se sabe si esas cosas están siendo provocadas por un fantasma o porque el que está viviendo en la casa las está provocando porque se ha vuelto loco. En este caso, la percepción del propio personaje está también siendo manipulada por el escritor para hacer dudar al lector. En la novela Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, el lector no puede saber si Bon Firmin se queda con Joffrey por amor o lo hace por pena. También en Lolita, si la Lolita que volvía loco a Hanber, Hanber en la novela de Nabokov era víctima o culpable de la obsesión de él. No existen informaciones concluyentes. Las pistas que te dan suelen ser contradictorias. Ambas interpretaciones son igual de factibles. Esta técnica es bastante utilizada, por ejemplo, en libros como Hamlet, de Shakespeare, o en Otra vuelta de tuerca, de Henry James. En estos casos, el público no está seguro de si lo que está leyendo es un testimonio verá de los narradores o si estos narradores están desvariando. 6. Fija una meta u objetivo que alcanzar. El hecho de que exista una meta, un fin, despierta también expectativas. Porque cuando los personajes buscan alcanzar una meta específica en el libro, al lector le es más fácil sumergirse en la historia y posicionarse en una dirección concreta. La de la meta a conseguir. La meta no tiene por qué ser algo físico o geográfico. Puede ser de cualquier otro tipo. Además, cuando el protagonista se acerque un poco más a la meta, se genera un momento de lo que yo llamo un microclímax que emociona al público y los alienta a que continúen leyendo. Si el reloj narrativo del que os hablé antes acota temporalmente la historia, la existencia de una meta lo hace con la trama. 7. Crea una atmósfera inquietante. Y también la atmósfera por la que transitan los personajes ayuda a generar tensión en el texto. Y no solo eso. Si se maneja bien, podemos conseguir generar también ansia y nerviosismo en el lector. Es el caso de gran parte de la literatura de terror o de misterio. Además, la atmósfera inquietante cumple también con la función de ponerlo sobre aviso ante lo que va a ocurrir. Una descripción detallada de un lugar tétrico o macabro utilizando expresiones que aviven la imaginación del lector le dará la sensación de estar presente ayudando a inquietarlo durante la lectura. Por ejemplo, en los relatos de Edgar Allan Poe, él mismo, como autor, suele tensionar el texto al inicio predisponiendo al lector contra el espacio que envuelve la acción dramática. Pero la generación de expectativas a través de la atmósfera no es algo exclusivo de la literatura de este género. Otros autores buscan el mismo efecto de un modo mucho más sutil, pero igual de acertado. Es el caso de Juan Rulfo. Además de estas siete técnicas de las que os acabo de hablar, existen también algunos truquillos muy simples que también puedes usar en cualquier historia y que ayudan. Por ejemplo, jugar con la longitud de las oraciones. Si escribes con oraciones cortas, directas, en voz activa, con verbos de acción, darás una sensación como deprisa, acortando el tiempo entre un suceso y otro, apremiando al lector y tensando la narración. Mientras que si utilizas oraciones largas, complejas, compuestas, con mucho pasivo, el lector sentirá que los eventos se producen con mayor lentitud. Otro truquillo muy simple es usar diálogos. Los diálogos dan velocidad al texto. Un diálogo intenso entre dos o más personajes, con un intercambio de información interesante, aceleran la imaginación del lector, dando también una sensación de inmediatez. Es muy importante recalcar que los diálogos no deben ponerse en el texto por relleno. Todos los diálogos deben de aportar algo a la historia. Bien información sobre la trama, bien definir o mostrar el carácter de los personajes, bien ubicar situaciones a lo largo de la historia, etc. Si pones diálogos de relleno, lo que puedes conseguir es que se pierda la atención del lector, porque le estás dando únicamente palabras vacías. Y con habilidad, a la hora de escribir, se puede disfrazar una amenaza que afectará a tus personajes bajo la trivialidad de una conversación aparentemente intrascendente. Otro truco es tener un control absoluto del ritmo. En las buenas historias, las que suelen estar denominadas como bien escritas, encontramos puntos álgidos seguidos de momentos blancos, que vuelven a ascender haciendo interesante la historia. Un buen manejo de la velocidad del ritmo es la clave para lograrlo. Cuando el personaje se enfrenta a un punto crítico en la historia, el ritmo se acelera. Sin embargo, una vez que ha resuelto ese problema y superado ese obstáculo, la velocidad de la historia disminuye. Es necesario darle al lector un momento de respiro, pero no demasiado grande. Debemos colocar una nueva dificultad en el camino del personaje y esta dificultad, además, debe plantear una crisis mayor aún que la anterior. De nuevo, el ritmo se acelera y la tensión crece. Otro truco, tirar de in media res. Una forma de empezar la historia muy potente, que además evita que nos enrollemos contando cosas al inicio, es tirar del in media res, que traducido es en mitad de la acción. Si tu novela empieza tal cual en mitad de una persecución, con un monstruo acechante a punto de cazar al protagonista, o descubriendo una reliquia muy antigua que estaba perdida, justo antes de que se active una trampa que vaya a hacer peligrar la vida del protagonista, vas a captar mucho más la atención del lector. Y además generas, ya así de entrada, una tensión inicial muy sabrosa. Empieza lo más cerca posible del inicio de la acción y olvidaros de soltar el rollo del trasfondo, de la información de biografía y del pasado del protagonista en esas primeras páginas. Olvidaos de ello. Usando el in media res, podrás tirar de flashback o de diálogos en los que expliques ciertas cosas sobre el pasado y el trasfondo de los personajes. Y esto te da también la posibilidad como autor de utilizar una estructura no lineal a la hora de narrar. Y podrás ir adelante y atrás en el tiempo. Otro truco, también muy interesante, es usar diferentes puntos de vista. Cambiar el punto de vista desde el que se narran cada uno de los capítulos puede ser un gran recurso si se sabe hacer. De esto ya os hablé un poquito en otro vídeo que os lo vuelvo a dejar por aquí arriba, que es el de los distintos tipos de narrador que podéis usar en vuestras historias. Contar cada capítulo de tu novela desde el punto de vista de uno de sus protagonistas o con el foco en cada uno de los protagonistas de tu historia abre un abanico muy interesante de nuevas posibilidades. Puedes hacer incluso que cada uno de los personajes contradiga o enfrente el punto de vista anterior. De esta forma estarás ofreciendo al lector distintos enfoques de un mismo problema. Esto ayuda a crear intriga ya que el lector estará preguntándose cuál de ellos es el que realmente lleva razón. Otro truco muy interesante es el de mezclar formatos. El formato de una novela es la forma en la que presentas la historia a los lectores. Normalmente, el formato de una novela se basa en una narración lineal, como hemos dicho antes. El narrador cuenta los hechos siguiendo una continuidad temporal. La historia avanza escena a escena. Una buena idea es romper esa dinámica y usar cartas, noticias, recortes de prensa, entradas de blog, mensajes... para cambiar el ritmo de la lectura. Esto puede ayudar a crear intriga, por ejemplo, presentando una carta que un asesino envía a la policía o a un periódico en la que señala que, además del cuerpo que acaban de encontrar, hay otros tres cuerpos más escondidos. Carrie, de Stephen King, Drácula, de Bram Stoker, o Franny y Zoe, de Salinger, son ejemplos que usan este truquillo. Otro truquito muy interesante para generar tensión y mantenerla, usar cliffhangers al final de vuestros capítulos. En otro vídeo, que os dejo por aquí arriba, también os hablé del efecto Zeigarnik y del cliffhanger. Es el recurso en el que se interrumpe la narración dejando la acción en el aire, sin terminar. Esto hará que el lector necesite saber cómo termina esa acción, qué ocurre y seguirá leyendo hasta descubrirlo. Los cliffhangers, además, suelen generar mucha tensión e intriga. Y ahora, antes de finalizar el vídeo, os voy a dar una pinceladita más y es que existen tres errores muy típicos en los que solemos caer con muchísima facilidad, porque se relacionan de manera natural con los puntos anteriormente vistos. Y que provocan estos tres errores que las historias estén faltas o flojas de tensión. Conocer estos tres errores puede ayudarte a evitarlos. Si sientes que tu historia está a falta de tensión, puede ser que se deba a que la dificultad a la que se han enfrentado los personajes sea media-baja. Si tu personaje logra superar los obstáculos con demasiada facilidad, sin sufrir demasiado, la tensión de tu historia se diluirá. Debéis procurar que a vuestros protagonistas les cueste ganar e incluso es vital que de vez en cuando pierdan. También la falta de tensión o la tensión floja se puede deber a que, dos, tu protagonista es Miss o Mr. Perfección. Tienes entre manos a un personaje demasiado perfecto. Es amable, es generoso, entusiasta, empático, amable y, por supuesto, cualquier cosa a la que se enfrente va a poder superarla de una forma u otra casi sin despeinarse. Esto no está bien. Siendo todas esas cosas tan maravillosas y perfectas, es imposible que tenga problemas con nadie. Ni que nadie desee hacerle daño. Y tú, como autor, te estás pillando los dedos porque es muy difícil que los lectores empaticen con un personaje así. Igual que cuando este personaje tan maravilloso logre las supuestas metas que tiene que alcanzar, va a dejar un regusto amargo en el lector ya que realmente no se las está ganando. Un buen personaje se asemeja a la manera en que somos las personas reales. Tienen claros y sombras y de ellos surge el conflicto. Como siempre digo, debes dotar a tu personaje de defectos que le ayuden a hacerlo más cercano y que en ocasiones incluso le generen el conflicto. Y como ya sabéis del conflicto surge la tensión. ¿Qué tal un personaje que no es capaz de perdonar a nadie? Ni siquiera a su propio padre. O un personaje que no pueda parar de fumar todo el día. Que esté muy enganchado. Tal vez un personaje que en vez de fumar tenga otro vicio inconfesable. ¿Y qué me decís de un personaje que no sea capaz de tomar decisiones? Para que tus personajes, tus protagonistas no sean Missy Mister Perfección, dale defectos y procura que se equivoque alguna vez a lo largo de la historia. Y la tercera causa por la que la tensión suele faltar, suele estar floja, es porque el conflicto se ha resuelto en un tiempo récord. Como ya he dicho antes, el conflicto es el mayor generador de tensión. Si eliminas el conflicto demasiado pronto, antes de llegar al final de la historia, te habrás cargado el mayor foco de tensión de todos. Y puede que caigas en que el desenlace dure demasiado y cansa al lector al desequilibrar la historia. Ojo, tampoco se trata de alargar innecesariamente la duración del conflicto y por ello de la novela, añadiendo pequeños obstáculos sin interés y que no vienen al caso. Es imprescindible que tú como escritor, al empezar de escribir, elijas bien el conflicto. No puede ser algo trivial. Tiene que tener el suficiente peso. Al elegirlo, repasa todas las formas externas e internas, o sea, dentro de los personajes, en que ese conflicto podría manifestarse a lo largo de la historia. Así tendrás un buen número de obstáculos de los que echar mano en el momento de escribir y podrás desarrollar el conflicto de una manera sencilla pero completa. Y hasta aquí el vídeo sobre cómo crear tensión narrativa y cómo mantenerla a lo largo de la historia. Con algunos truquillos y los tres errores más comunes en los que solemos caer. Espero que el vídeo os haya parecido interesante y sobre todo que os sea útil. Un saludo muy muy fuerte y a escribir mucho. Y no olvides suscribirte a mis redes donde podrás encontrar más información y artículos sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!